Me gustas, eres una niña muy especial, que a cualquiera podrías enamorar, una mujer difícil de encontrar, la ley siete de Ricky Fortunato. Quisiera decirte lo que traigo aquí dentro, desde hace tiempo tú me gustas, eres muy buena por dentro tienes un alma linda, buenos sentimientos, eres tan tierna, por eso me gustas tienes una sonrisa que me fascina, unos labios tan dulces y tu mirada fue tu mirada la que me cautivó, fue tu mirada la que me enamoró de pies a cabeza eres incomparable, con esa belleza eres inigualable, me gustas eres una niña muy especial, que a cualquiera podrías enamorar, una mujer difícil de encontrar me gustas, eres una niña muy especial, que a cualquiera podrías enamorar una mujer difícil de encontrar fue tu mirada la que me cautivó fue tu mirada la que me enamoró, fue tu mirada la que me enamoró de pies a cabeza eres incomparable, con esa belleza eres inigualable, me gustas eres una niña muy especial, me gustas, eres una niña muy especial, me gustas eres una niña muy especial, que a cualquiera podrías enamorar, me gustas una mujer difícil de encontrar. Y quiero decirte que eres muy linda y que tienes unos sentimientos tan bellos que por todo eso tú a mí me gustas. Me gustas, eres una niña muy especial. Que a cualquiera podrías enamorar una mujer difícil de encontrar. Tú me gustas, eres una niña muy especial. Que a cualquiera podrías enamorar una mujer difícil de encontrar. Que a cualquiera podrías enamorar. Que a cualquiera podrías enamorar.